hola chicas buenos días estamos iniciando un nuevo blog bienvenidas compadritos y comadritas como están estamos iniciando un nuevo blog como les dijo son las 6 y 10 ya voy camino para el trabajo el día de hoy amigas ya no les había grabado cuando voy camino al trabajo porque es poquito lo que les grabo y más es puro güidi güidi y siento que les hablo mucho y que ustedes se me pueden desesperar entonces por eso no lo ya no lo había hecho déjenme les doy de comer a mi pescadito esto lo hago todos los días en la mañana todos los días chicas bueno así ya me voy ayer les dije que había grabado solo poquito y el vídeo anterior tampoco ya no se lo cerré amigas porque ya no me acuerdo por qué pero ya no se lo cerré llevo una bolsita de cereal para comer allá miren compré este frutero entonces ya se los había enseñado y no lo hemos colocado miren donde estamos tiradas todas las frutas no tiradas sino en un plato pues tengo toda la fruta aquí porque ayer fuimos a hacer marqueta pero ando cortando mi ganado para llevármelo ya se ve oscuro chicas esperen me voy a salir al carro y ahorita les voy a ver qué bonito está el día chicas bien bonito les confieso como siempre que no me quería levantar no me quería levantar chicas porque como me cuesta me cuesta mucho estoy a hoy en mi último día y la otra semana no voy a ir a trabajar bueno si voy a ir a trabajar pero jueves y viernes entonces porque el lunes martes domingo lunes martes y miércoles voy a trabajar en las convenciones eso no voy a trabajar ahorita allá les cuento que hoy me eché la crema que compré la que les dije de la concha en la cara o algo así ahora chicas se enciende rápido el aire acondicionado y si les digo que ahorita pues miren ahí voy con cara lavada al trabajo y gracias a dios ay dios mío una botella de agua gracias a dios ya camino al trabajo mi último día descanso el cubanito descanso jueves y viernes sábado y el domingo a trabajar en las convenciones chicas voy a ver si me las puedo llevar porque ya les he enseñado varias veces lo que es las convenciones o no las quiero aburrir con eso y grabándoles ahí y todo y no las quiero aburrir porque ya muchas de ustedes ya saben que son las convenciones gracias a dios miren chicas que este cristo me dio permiso para ir a trabajar ahí gracias a mi jefe de verdad porque porque otros jefes no se dan permiso amigas gracias a dios y me dio la oportunidad de trabajar ahí entonces se lo agradezco bastante a cristo porque porque la verdad que me ha echado muchísimo la mano amigas me ha echado muchísimo la mano en ese sentido en el sentido de faltar por el doctor en el sentido de de entenderme en muchas cosas me entienden es muy buena gente gracias a dios y pues ahorita les confieso algo así rapidito rapidín de que hay una muchacha que entró a trabajar ahí joven tendrá como unos qué será 22 años tal vez puede ser la verdad no se cuantos años tenga amigas no se pero quien se la viera de verdad es que miren ustedes ustedes no pueden de verdad que uno no puedes juzgar a la gente porque trae un tatuaje o porque tenga la carita de de mosquita de que no hace nada no podemos juzgar a la gente amigas porque no sabemos realmente quién de esas dos personas te va a traicionar o es un o es un como les dijera yo qué tan malo qué tan bueno puedan ser verdad bueno en fin la cosa es chicas de que mis compitas y mis compadritos de que mis comadritas lo que pasa es de que esta muchacha entró a trabajar y muy linda muy muy buena gente la muchacha pero tiene algo que yo siento que no es real no sé cómo les dijera yo tú sientes el feeling de una persona tú sientes cuando una persona es buena gente y cuando una persona no lo es y cuando una persona se ve interesada me entiendes tú sientes tú puedes ver a la persona tú puedes saber si sí sí o no bueno en fin que yo siempre traía ese feeling en mi corazón con ella porque es así como mera no sé es rara pero ahora está así como 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 que va a salir con el hijo de mi jefe no sé si hago bien hablando esto o no pero es que necesito contárselos porque ya me tiene hasta aquí miren chicas entonces está bien que pues tenga su relación con el muchachillo y todo ustedes saben que yo quiero mucho y todo yo no tengo problema con las chicas me entienden y no es mi business ni no es nada que venga conmigo me entienden no sino a lo que voy yo es de que ella ahora como ya la están tomando más en cuenta Christopher porque como ella está saliendo con Kevin bueno bueno ya no voy a decir no voy a decir mi jefe y el hijo del jefe ok bueno entonces él está ya está saliendo con el hijo del jefe y entonces ahora como ya está llegando más a la casa de ellos y ya tienen más convivencia y ya están saliendo juntos a comer y todo eso siento un pelo aquí pero no bueno en fin la cosa es ustedes de que ella llega al restaurante con voz de mando me entienden ella llega al restaurante y quieren que quiere que uno la salude lo siento mucho pero conmigo no va eso me entienden porque yo no le lambo las yo no le lambo las patas a mi jefe ni al hijo del jefe mucho menos se la voy a lamper a otra lambiscona me entienden que se está aprovechando de esa situación y lastimosamente mi jefe no se da cuenta de esto y esta muchacha tiene sus cosas me entienden acabo de tener un roce con ella fuerte fuerte en el sentido de que ella llega y quiere que uno la salude y la persona que llega después chicas tiene que saludar por ejemplo yo a mi así me educaron verdad que si yo llego a un lugar hola como están buenas tardes buenos días buenas noches a la hora que yo esté verdad pero ay me dio alergia quería estornudar ella llega con voz de mando saluda a mi jefe con voz de mando venen chicas es mi papá es mi papá ahorita saben que les cuento ya saliendo del trabajo les cuento ok está bueno el chismecito así que ahorita en un dos por tres vuelvo ay dios mio hola chicas oh my god hoy fue un día super pesadísimo pesadísimo que ustedes no se imaginan así de gente demasiada gente oh my gosh traigo los pies que así se me hacen así se me hacen y hoy se me tocó cocinar todo el día y demasiadas órdenes demasiadas demasiadas órdenes chicas ya no aguanto más ya no aguanto más las voy a poner por acá ay vámonos sorry que ya no les terminé de contar chicas el chismón de aquí y miren que ahorita que me vine vaya que Christopher se puso el pendiente ahorita y vio lo que está pasando ahí porque no amigas es demasiado el descontrol que hay eh como les digo esta chamaca anda con con como se llama quiere según salir con con como se llama con este niño y quiere salir con este niño entonces están agarrando de eso entonces ella viene con santo poder acá porque pues según ella pues tiene santo poder y puede venir y quiere que uno le lamba las patas y I'm sorry for you mija porque usted tiene que venir y tiene que venir a trabajar y si está entrando se dice buenas tardes buenos días buenas noches donde quiera que está primero está la educación chicas primero está la educación otra entonces como andan ahí en el amorillo si esto y el otro entonces ya solo se están platicando allá atrás y mucha reunión y mucha reunión y yo estoy enfrente chicas la gente está esperando la comida la gente está esperando todo ahorita miren no les voy a mentir ahorita yo estaba limpiando porque quedó un cochinero donde yo estaba pues cocinando todos haciendo cafés todos en fin porque así de gente así de gente entonces muchas reservaciones entonces ellos allá atrás los tres es ella el hijo del dueño y otro compañero de nosotros que son los tres que se están hundando mucho entonces vienen y se van para allá atrás como ya se terminó todo el show ok se van para atrás se ponen a platicar traen chips y todo y se ponen a platicar cuando yo estoy barriendo estoy limpiando me voy para allá adentro cuando me ven que entro chicas se empiezan ya a mover y Kevin ya se empieza a mover no 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 yo nomas me le quedo viendo así como que mal que mal porque eso no no se hace me entienden porque necesitamos manos enfrente chicas espero que ustedes me entiendan necesitamos manos enfrente necesitamos limpiar porque ya viene la segunda ronda no tardes igual igual de formado y necesitamos limpiar necesitamos tener todo listo y ellos están en miren lo bueno miren que ahorita se dio cuenta Christopher como que Christopher se ha dado cuenta ahorita mucho de lo que está pasando entonces ya trae a este muchachito así entonces como se ama y ahorita le dijo ya le dijo apúrate vente en su lengua verdad vente vente apúrate que tenemos comida ya María se va a ir que no se que y el pues si pues estamos hablando de trabajo que trabajo apúrate y ya le digo yo a Christopher porque Christopher se va a ir de vacaciones también y le digo vaya Christopher que te vaya muy bien en tu vacaciones si ya le dije este viene le digo yo no te estoy hablando de eso te estoy hablando de tu vacaciones oh si María es que este este niño me tiene mal porque no hace las cosas bien se pone ahí a hacer otras cosas que no son y es cierto amiga así que bueno que él se está dando cuenta de esto y el día que yo me vaya de ese trabajo que se de cuenta por qué me fui me entienden porque yo no estoy yo no vengo aquí a hacerles el cheque a nadie lo que vengo es a trabajar y a ganarme mi dinero como buena trabajadora y ganarme mi dinero y hacer mi trabajo me entienden no venir a platicar a hacer un desmadre ahí y tampoco vengo a hacerme nadie y esta muchachita es lo que me cae gordo que ella ya viene con poder y con potestad viene con poder y potestad y ya quieren que uno la salude ya no quiere ni lavar trastes esa amiga se hace la loca y cuando llega a trabajar se va para atrás se va para atrás yo no sé si ella mirará mi canal o no lo mirará y si lo mira pues que bueno que lo mire y que mire lo que realmente a mi me molesta porque me cae gordo saben que hizo les estaba contando saben que hizo cuando llegó y no me saludó no saludó pero que casualidad que a mi no me saluda me entienden y entra y todo ya después se va a quejar con el otro con el hijo del dueño y le va y le dice es que que trae ella porque no me saluda porque no voy a porque yo la voy a saludar amiga si ella es la que está llegando ella es la que está llegando yo no tengo por qué saludarla sobre todo la educación me entienden la otra vez la saludé cuando ella llegó le dije ay como estas que no se que y se volteó se volteó a hablar con el jefe y con el hijo del jefe no le dije esta es la primera y la última que me hace si ya no por eso ya no la saludo amigas ya no la saludo llegan llega y llega como dueña en su casa ella cree que era la dueña y ya luego solo se va para atrás solo para atrás solo para atrás no quiere ella hacer nada enfrente y como allá está atrás su jefe que supuestamente va a ser su suegro ah no pues allá se quiere estar y como Christopher se pone wey 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 y se fija chicas y yo llevándome la madre enfrente con nuevas enseñándole a las nuevas no a mi eso se me hace un gusto porque la tienda se mantiene así entonces saben que hizo se fue a quejar con Kevin y le dijo ella no me saluda porque no me saluda y este muchacho luego luego me vino a decir que esta pasando Denise pero el me quiere mucho amigas me quiere mucho entonces me lo dice así como con cuidado y le digo mira mi hijo sobre todo la educación y ella fue la que vino aquí entonces ella tiene que decir hola a todos porque está llegando le dije y ahora le dije viene contigo y se quejan no le dije eso no es cierto le dije yo cuando una persona me saluda yo tengo educación y la voy a saludar para atrás ¿me entienden? eso es compañerismo y también es educación les estoy hablando sobre el trabajo pero ya ahorita y después otra vez le fue a quejar con que venir se lo llevó para atrás y le fue a decir un montón de cosas atrás entonces yo fui y le dije a este muchacho que ¿qué era lo que estaba pasando? ¿qué está pasando? le dije ¿qué es lo que tanto te está diciendo ella? es que ella dice que no la saludaste le dije ¿quién es ella? ¿quién es ella? ¿es mi jefa? porque que yo sepa tú vienes y me dices hola María ¿cómo estás? sí me dijo ah bueno ¿y quién es ella para venir y no saludar y quieren que uno la salude? ¿quién es ella? no, sí tienes razón eh María tienes razón eso no es así que no sé qué le dije ah bueno entonces ¿qué es lo que está pasando? un americano va aquí enfrente de mí chicas y se me queda viendo que yo vengo hablando con ustedes en la cama y se queda viendo como vio que lo estaba yo viendo que me estaba viendo por el retrovisor ahora me está viendo por el espejo de aquí arriba pero en fin entonces esas cosas a mí me caen gordo ¿me entienden? que se abusen de la gente que quieran hacer lo que quieran que se tomen autoridades que no están con ellos y eso es lo que me molesta eso es lo que me molesta pero qué bueno que ahorita se dio cuenta Christopher y se está dando cuenta que muchas reuniones hacen atrás y la gente esperando enfrente qué bueno qué bueno que me alegro por eso y pues sí chicas ese era el chismón de que de que esta niña está abusándose de la confianza de este mi jefe y abusándose del del amor que está llegando a tener este niño por ella porque esta es más experimentada chicas esta ya tiene experiencia esta ya tiene experiencia ya ha tenido novios y él no ha tenido novias él no ha tenido novias es su primer novia entonces eso me me molesta a mí que se abusen me entienden porque yo también tengo hijos y no no me parece y tampoco se van a me van a ver a mí la cara también en el trabajo chicas como yo les digo yo llego a mi trabajo a trabajar a ganarme mi dinero a ganarme mi dinero que me pagan y no voy y me hago la loca y que no quiera hacer esto y que no quiera hacer el otro no 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 eso no va conmigo i i i y ¡Hai! 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 ¡Slipper! ¡I can talk! ¡And slide! ¡Hai! ¡I can talk! ¡IK! ¡Hai! ¡And slide! ¡Fuy! ¡Fuy! ¡No te enojas! ¡Hi! ¡Hola! 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 ¡Thank you! ¡It looks good! ¡Yeah! ¡It looks good! ¡Huh? ¡Hmmm! ¡I can talk! ¡And fly! 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 ¡And fly! ¿Qué es eso? ¡Es porque you and I talk to me! They don't know if she's coming or not. I can talk and fly. I can talk and fly. I can talk and fly. Fly. I can talk. You can talk. I can talk. You can talk. I can talk. No, Lola. Hi. 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 Hi, Sofia. You made her go down. Get over there. Hi. 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 Amigas. Hi. Ya estamos con la carne. Ya no me fui a hacer el pelo. Ya no me fui a hacer el pelo, amigas, porque cambié la hora con ella para mañana en la mañana mejor. Hola. Buenas tardes. Ando con sueño. Cambié la hora, mejor amigas, entonces mañana voy a ir en la mañana a hacerme esto del pelo. Pero de que me lo hago, me lo hago. Que la verdad que sí, venía muy cansada del trabajo. Ahí están esas cosas yo no fui. Ah, entonces no porque no te quedaste, es porque querías quedarte conmigo. Sí, también, eso voy a explicar ahorita, mi vida. Ok, y también me quedé porque Edwin se iba a quedar solito, ahorita en la tarde. Porque Edwin, eh, Fernandito todavía sigue trabajando y dije, no, ¿cómo se va a quedar solito aquí? Porque Florecita se quiere ir conmigo cuando me va a hacer el pelo. Entonces dije yo, no, 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 mejor me quedo con mi viejo. ¿Quieres estar llamando tú? No, no. No, no, sí. ¿Quieres de haber hecho al cenar? ¿Ah? Yo estaba llamando. ¿A quién? A la clínica. Pero yo no marqué vida. Yo no marqué. Y esa llamada es la que está... ¿Mande? El número es el que está ahí. ¿Dónde? Ahí, el principal. No, yo no sé. Yo no sé. Ahí sí, chicas. Así que... Le quiero mandar un saludo a todas las personas que nos estuvieron comentando en los videos. Amigas, ahorita se los voy a decir por nombres. Y... Pero voy a ir a... Ahorita vamos a comprarte. Una comida para los perritos. Porque ya se acabó. Así que vamos a comprarles... Comida. Sí, amigas. Y estábamos a ir a hacer ahorita a comprar comida para los perritos. Ahí andábanos. Viendo una movie. Bien bonita, amigas. De la vida real. De la vida real. Casos de la vida real, dije. Bien bonita la movie. Ahorita apenas la terminamos de ver. Y ya nos venimos a comprarle la comida a los perritos. Ahí viene Florecita atrás. Flower. No se me nota que lloré, pero... No. 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 No, no. No sé el nombre de la movie. A ver si les pasa a ustedes lo mismo. Ay, sí. Tan bonita, florecita. Llore, llore también. Ahorita terminó la movie y se va llorando para ir conmigo. Me asustó. Pensé que algo le había hecho Edwin o algo había pasado. Siempre yo. Pues sí. Tú, pues. Ni modo que quién. Sí, sí. Pero yo sí pensé que algo le había pasado porque llegó ahí conmigo llorando. Dije, pues, ¿qué pasó? No, sí había terminado la movie. Que sí. Ella recordando, pues, la película. Qué bonita, amigos. Bien bonita la película. Ay, está húmedo. Ay, nena, subí el vidrio, por favor. Porque llevamos el aire puesto y ahí se entra. Yo no tengo miedo. Máñez, no. Ay, bueno. Ahorita se lo desconchuflo ahí porque no, no me gusta. Que luego se entra el aire de ahí afuera y es tan húmedo. Está nublado, amigas. Miren. Desde ayer. Desde ayer está nublado. Y no se siente feo. No, no se siente feo. No lo puedo matar. ¿Puedo ir a las ratas? Oh, sí, está bonito ¿Puedo ir a tu Sofía? ¡Qué bonitos! Me gusta la Sofía ¿Qué más? ¿A las ratas? ¿A las ratas? ¿A las ratas? ¿A las ratas? No sé Vamos a ir a ver los pigeons Mira cuánto valen aquí, vida ¿22 dólares valen aquí? ¿10? ¿Se compran dos? ¿Se compran dos? ¿ spín de afirmar el contorno de un cartón? ¿Qué más? ¿A la poverty valen aquí por las manos? ¿Puedo ir a la fortaleza? Como siempre, revisando los recibos si le cobran bien o mal. No, no, no. Que venís saliendo de ahí con la comida de los perritos. Miren amigas, les voy a enseñar aquí rapidito. Le compré estas a los perritos. Son comiditas, miren. Más que nada para la Sofía y Pato, un poquito y también esta. Para Sofía y para tu... ¿Para quién? ¿Quién? ¿Me lo vas a dejar? Está alimentado en lo que está ahí. Qué ganas. Sí, va a que lo alimente. Este sí salió bueno. Ay, mi Toby tan mal. Pues sí, pero no es mío. No es mío el Toby, no es mío. Si fuera mío, ok. Entonces ahí va para todas, chicos. A todas les doy un subotecito. Que coman, pobrecitas. Y sí, vamos para la casa. Y ahorita sí ya les voy a mandar saludos. ¿Qué? Saludos. Oh, la cámara. Ahí estoy. Ay no, cómo eres de mentirosa. Mentiroso tú. Te digo, tú puedes meter la comida al carro. Yo me voy a meter aquí al carro. Me ve que me vengo para la puerta y sigue metiendo la comida. Pues ya la llevo en el aire, ¿qué crees? Y ya cuando, cuando ya vengo yo ya que quiero meterme, no. Ah, vaya para que veas. No todos tenemos tantas manos. No, pero ya cuando, cuando estabas ahí ya te había apuchado. Pero como estás entretenida en el teléfono. ¿Ahí estaba? ¿Ah? ¿Ahí estaba? No, sí, en el teléfono. Esbinde, ¿sí dónde estaba? No, tú mismo me dijiste qué estaba haciendo. No, sí, no. Así que anda a la cámara y ya está abierto. Ah, vaya a la cámara. No al teléfono. ¿Por qué no dices la verdad? Tú. Tú. Tú puedes estar metido en pinche comida ahí. No tengo miedo, eh, de hablar con vosotros. Ah, es como suyo. Ay, ay, este piensa que uno es igual que él. Ay, yo subí de los videos, ¿ok? Ay, Edwin. Mejor no me hagas hablar, güey. Ya tienes más. No, pero yo a la Coscu le voy a ir, hacha. Ya está cerrado. Ya está cerrado. ¿Tomora? ¿Hapy hora? Sí, mañana es hora feliz. Sí. ¿Hoy? No. No, mañana. Mañana, pero no sé de qué es. ¿Ya te mandaron? Sí, pero no he visto. Bueno, chica, les voy a mandar ya saludos porque ya... Ya es hora de que les mande saludos y ya aquí termino el vlog del día de hoy. ¿Qué fue eso? Ahí está el teléfono. La flora es como siempre. Dios está. Tú estás con los nervios de punta. Ay, Dios mío. Estoy con los nervios de punta. Bueno, un saludo para Mónica Ramírez. Le mando un gran saludo. Dice, hola, qué bonita está la Lola. Saludos desde Laredo, Texas. Gabriela Zambrano. También le mando saludos. También le mando saludos a Luis Ángeles Los Traviesos. También le mando saludos. También dice, Gabriela Zambrano, dice, qué bonito video. Dice, con la aguacatosa de la Lola. Sí, amiga, esa Lola Luida. Esa es tremenda. También le quiero mandar un saludo a Martonita Saba. A ver, léelo tú. Léelo tú, que te crees tan cabrón. Ay, este pero ni mamá puede decir. Mother. Ah, madre. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo mamacita. Yo, yo mamacita. Un saludo para... Y un saludo para... Carlita que siempre está presente. Amigas. Para mi comadre, Magui. Magui también, ella... Ay, que esta es mi comadre. También a Mujer Secreta, gracias a Amiga Chula, a Migina Love, a Olga Escobar, a mi Olquita que siempre está también. A Jacqueline Villadiego, a Lupita Quintero, a Mayra Ovalle, a Liliana de Velázquez también. ¿Quién más? Vamos a ver. O también le quiero mandar un saludo a Marshall Films, también dice un saludo para el Fernando. Es amiguito del Fernando, lo conocen, conocen al Fernando. También un saludo para Vegas Jiménez, también para Viken Zully, por favor vayan y suscríbanse al canal de mi nuera y de mi hijo. También un saludo para, vamos a ver quién más, porque aquí me estuvieron comentando. Para Mary Milian, para mi hermosa Mary, le mando muchísimos saludos también. También para, para Tono Yellow, también le mando un saludo. Para Lidia Vlogs, también le mando un gran saludo a ella. Ahí pasen a ver sus vlogs, chicas. No me miro, gordo. ¿No se miras? No. No me miro. Ah, también para Alexandra Mejía. Entonces, Alexandra Mejía, a Silvita Orbina, que ustedes ya saben que ella siempre está aquí. También a Azul Rosita Once Trujillo, también le mando un saludo. También a Fabi Flores, también le mando un saludo. También le mando un saludo a Vicky Aves, a mi Vicky hermosa, que aquí es mi vecina, vive cerquita de mí, chicas. Anansi Paola Moreno Cano, Anansi, mijo. Anansi, para que se vea. Anansita, a la hija de tus padrinos. Oh, saludos, saludos, saludos. Ay, ahora sí no quiere hablar de este. Saludos también para Ana Lomeli, también le mando saludos. Para, ¿cómo se llama? ¿Quién más, chicas? ¿Quién más? Ayúdame, gordolero. Sí, que ya no puedo. Hola, dice Mariano Aguilón. Muchísimas gracias. A ver, lee pues. Demostrales que sí puedes. Estoy ocupado. Demostrales que sí puedes. Demostrales. Yo sí. Ah, la más fácil la agarra. La más fácil la agarra, así como no. Edwin Alejandro Medina. Ay. Gosa Tapatí. Tapatí. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, ahí está, chicas. La primera vez que miro tus videos y me encantaron. Dice Oscar Aguilar. Es la primera vez que miro tus videos y me encantaron. Gracias, Oscar. Espero te hayas suscrito al canal. Yo sé, chicas, que yo les mando los saludos tarde porque pues ustedes saben que ahí va el video de retrasado, retrasado. Ahí están. Así que no se olviden ustedes de que yo les voy a estar mandando los saluditos. Y bueno, ahí llegaron los saludos, chicas. Me dio mucho gusto que estén ustedes por acá conmigo. Gracias con mi esposo. Que miren que saber a dónde estará iluminando porque aquí conmigo no está iluminando. Así que. ¿Has arreglado tus cosas? Así que muchísimas gracias, chicas y chicos, mis compadritas y mis compitas. Gracias por estar por acá. Gracias por apoyarnos en el canal. Y pues me dio mucho gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Y no se pierdan el vlog del día de mañana. Aquí vamos a estar. Si quieren ver cómo me va a quedar este peluche. Este peluche. ¿Ok? Así que nos vemos. Saludos a ti, quiero decir, mi nieto. Adiós, adiós. Cuídense. Y ahí a ver cuándo somos otro viadillito. Mándales saludos a todos los que les encantaron. Dicen que les encantó cómo grabaste. Eso ya les mandé. Que dicen que tenés que hacer vlog más seguido. Por eso. Por eso. Bye, bye. Cuídense. Ahí hablamos. Es que nos cortaron la luz. No la apagamos. Como el guate. Ahí está. Dios mío. Vlog, respídete. Vamos, respídete. Leo, ilumínale. Ilumínale. El camino. Me viene sentida. Ok, amigas. Les quiero mucho. Y nos vemos hasta el próximo vlog. Bye. ¿No puedes? What does perfect even mean?